Bueno, vamos a ver si puede anotar Maxi Siluera o si se lo ataja a Rochelle. Arcos Cresería de la Colombe, tomando con referencia el Estadio Centenario de Montevideo. 12 minutos con 10 de juego de este primer tiempo. Penal bien sancionado por Matonte Araíz a distancia del bar. Lo mira Matonte y lo cobra. Era parte indiscutido. Tiro penal, lo va a tomar Maxi Siluera. Toma Carrera. Siluera va a llegar, se perfila, pierna derecha, llegó Siluera. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Bueno, lo dejó clavado Rochelle en la mitad del arco. ¡Qué buena definición de Maxi Siluera! Esperó el movimiento del arquero, lo dejó como arrodillado en la mitad del arco Rochelle, que intentó jugarse a la derecha con gran, pero gran categoría Maxi Siluera. La cacheteó el otro palo y termina decretando Maxi Siluera el gol. De un penal bien cobrado por el árbitro, porque lo vio del Vare y Siluera. Termina decretando la partida del score, un penal insólito cometido por la Borja, que le da la oportunidad a Cerrito de ganar Renacional por ahora. ¡1 a 0 en el Estadio Charrua! Muy bien ejecutado el penal, ¿no? Abajo contra el poste. Apenas se movió Rochelle, nada para hacer. Bien rematado en un penal claro, bien sancionado por parte del VAR, ¿no? Porque el árbitro no lo había cobrado. En un partido que estaba, lo dijimos, ¿no? Que estaba parejo, que estaba bien armado, que estaba bien parado el equipo de Cerrito y ahora está ganando. Vamos a ver qué pasa. Más pelota enviada para Nicolás Marichal. Marichal la viene jugando a la punta izquierda. Avanza con la pelota, Brian Ocampo. Campo toca, juega, manda el medio para Felipe Carballo. Y Felipe Carballo entregó para Emiliano Martínez. Emiliano Martínez tocó la pelota profunda. Viene jugando Andrés Elessandro para la borda. La borda la juega para Martínez. Martínez para Elessandro. La tiene el argentino metido en campo. Igual dejado a la derecha. Y más pelota para Armando Vende. La viene jugando para que domine Neves. La perdió Neves, quedó en mitad de camino. Avanza con la pelota dominada por el sexto izquierdo. Ahora aguantándola el número 28, Damián González. Toca pelota más atrás para Guilloldo. Saca Guilloldo prolijamente al balón del fondo. Metió un cambio de frente mal. Logra marcar la pelota. Ahora como puede Cándido. La queda a mitad de camino porque la gana bien. Ahora el equipo de Cerrito venía para Perea. Perea tocó para Jonathan Rodríguez. Y la cambió a la derecha. Venía para Perujo. Perujo mete el pase largo para bien. Neves, ha picado el pelo Ortiz. Deja a seguir en línea. Llegó Ortiz. Metió el centro atrás. Sacaron la media. Le quedó tensión. La pelota a Silvera. Tiene el gol. Viene el gol. 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 Gol de Cerrito. Silvera de nuevo. Maxi Silvera entró por el segundo palo. Era un arranque de jugada del pelo Ortiz. Lo va a ver el VAR. Lo va a ver el VAR. Va a dejar en duda. Arrancó el pelo Ortiz. Dejó a seguir en línea. Ortiz llegó al fondo. Metió el centro. Fue al segundo palo. Lo pudo. Escarone. Y le quedó la pelota a Maxi Silvera. Que anota el segundo personal del primero de penal. Ahora apareció Portulo por el segundo poste. Para abominar la pelota. Abrir el pie. Y meterla contra el poste izquierdo. Pasa a ganar Cerrito. A los 55 minutos. A los 10 de este segundo tiempo. 2 a 0 Internacional. La jugada por derecha. Por la punta. Por derecha. Vino el centro. Y allí. Definió muy bien la gente de Cerrito. No se ha podido. Ahí podía haber rematado. Pasó para la Silvera que estaba solo. Con mucha tranquilidad. Remató y hizo el segundo gol. Confirmando que Cerrito estaba jugando bien. La gente se había recuperado. Más anímica que futbolísticamente. Pero ahora realmente le va a costar al tricolor. Para mí es dudosa la posición del Pelo Ortiz. No digo que es un descarado Ousay. Pero es dudosa. Yo creo que lo va a revisar el VAR. Lo tendría que revisar el VAR. Para mí el Pelo Ortiz cuando pica. Está en posición dudosa. No me arriesgo a decir que es un Ousay enorme. Pero lo mínimo es dudoso. Pero ni siquiera lo vio el VAR. Mira usted. Es lo que te decía. No va a mirar el VAR. Pero no pasó la repetición en la jugada tampoco para mirar. No va a mirar el VAR.